Por acá les saluda el doctor Luis Belloso. En nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado le damos la más cordial bienvenida a este nuevo período académico donde desarrollaremos la asignatura comportamiento del consumidor, elemento de vital importancia en la formación de todo profesional que desea que se está formando y desea construir un conjunto de conocimientos en función a la dinámica que se desarrolla con el consumidor, determinar sus necesidades y visualizar el impacto que éste posee en las organizaciones. Nuevamente le damos las bienvenidas, éxitos, el camino es largo y a seguir construyendo futuro.